Zafir capítulo 23, bien en este tercer avance ya todo está mucho más claro, Yaman decide denunciar a Atex por matar a Oseer Bolat, pero sabemos de que el señor Bural no lo va a permitir, ya que él es capaz de culparse para salvar la vida de Atex, para darle su libertad, y todo esto puede jugar en contra de Yaman, ya que Atex si tiene una prueba, él tiene el vídeo que hizo Semile, donde Yaman confiesa que mató a Bora, y esta denuncia de Yaman le puede jugar en su contra, pero antes de hablar de este tercer avance, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificación para saber más de tus actores y novelas turcas favoritas, en la primera escena aparece Yaman llorando, y Feraye ella lo consuela, ella lo abraza, le da todo su apoyo, por la partida de Gülfen, después en el funeral de la señora Gülfen, Yaman y Atex se ven las caras, y aquí Atex le dice, tú me obligaste a entrar en esta vida Yaman, porque tú me diste en la herida, después sale la imagen de Atex, que él está viendo la fotografía que tiene, donde están los tres hijos de Gülfen con ella, y Atex se queda observando la foto con sus medios hermanos, con un poco de nostalgia, seguidamente se cambia la escena, y esto parece que es antes de la denuncia de Yaman, porque aquí él le dice a Feraye, todo esto se acabará en breve y vas a ser libre, y después Yaman va directo a la comisaría a denunciar a Atex, y en su declaración él dice, Atex Bakirji mató a un hombre, de nombre Oserbolat, y yo soy testigo, pero Yaman al hacer esta denuncia, desata la ira de Bural, porque aparece aquí el señor Bural con sus hombres, donde él prende fuego y tiene el rostro muy enojado, tal vez debe ser porque Yaman fue a denunciar a Atex, es algo que Bural no lo va a permitir, él es capaz incluso de echarse la culpa que fue él, con tal de salvar a Atex, así como Atex mató para defenderlo a él, y de esta forma Atex puede ser libre, ¿qué opinas? déjame tus comentarios, después en otra escena Yaman le dice a Feraye, ya lo destruí y acabaré ahora con él, aquí salen ya las imágenes de Yaman que llega con la policía a casa de los Bakirji, y como Gunesh es su abogada de Atex, ella también llega, cuando se llevan detenido a Atex, Feraye está llorando muy asustada y le dice, Yaman ¿qué hiciste? porque ella sabe de que existe un vídeo donde Yaman se declara culpable de la muerte de Bora, todos sabemos de que no fue Yaman, pero él se declaró culpable y aquí existe esta prueba, este vídeo, y bueno, cuando se lleva a la policía enmarrocado a Atex, él voltea y mira con cólera y decepción a Yaman, porque todos sabemos que la actitud de Yaman ya sobrepasó los límites, está actuando de una forma muy cobarde, y aquí Gunesh y Feraye ambas están llorando, finalizando este tercer y último avance, ahora bien déjame en tus comentarios qué es lo que opinas, creo que esta denuncia le jugará en contra a Yaman y tal vez quien vaya a prisión sea Yaman y no Atex, ¿qué opinas? déjame en tus comentarios y nos vemos en un próximo vídeo, bendiciones